¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte de Santos, Santos. Pues nada, qué mal partido jugó Santos Laguna el día de hoy contra los Tigres. Así que espero que esta semana todo mundo se deje caer. Arránquense, déjense caer. ¿Qué les molesta de Santos? ¿Qué vieron en este partido que les molestó? Arránquense, yo los escucho, los veo, los leo. Arránquense. ¿Qué no gustó de Santos? ¿Qué no gustó de Santos el día de hoy contra Tigres? Tremendo juego para revisar. Arránquense el tema que ustedes quieran. ¿A qué jugador van a crucificar? ¿A quién le van a echar la culpa? Tigres tiene mérito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ricardo Spikman dice que si no lo vi. Sí, claro que lo vi. Dice Antonio Quiroza, Rivera sin llorar. Pues sí, ya ni llorar es bueno. Ya ni llorar es bueno. Tremendo juego el de Tigres. Por fin un equipo le encontró la manera a Santos, ¿eh? Si ustedes no me creen, vean el segundo gol. Vean el segundo gol. Antonio Quiroza Rivera, por eso no lo vi, jejeje. El segundo gol de Tigres es una muestra de lo que pasó en el partido del día de hoy. Tigres tenía la pelota desde su zona defensiva. Santos estaba totalmente en su presión alta. Estaba hostigando a Tigres. Y en esa jugada Tigres tocó, tocó, marió a Santos. Por más que llegaba Arteaga, por más que llegaba Castillo, Furch, por más que llegaba Gorriarán. Se paseaban el balón entre ellos. Le dieron toque a Santos. Un balón largo. Se pasa Arteaga. De un muy mal partido Arteaga. Estuvo perdido todo el juego Arteaga. Y para atrás. Tigres aprovechó eso para marcar el segundo gol. Dice Edgardo Ugalde, por favor, un seguimiento a los centrales. Pues es que ahora, ¿quién se salva? Ahora, lo preocupante es que ya son dos partidos seguidos, ¿eh? Son dos partidos seguidos. Y con Veracruz se ganó. Porque era Veracruz en tu casa. Pero contra Pumas se vieron igual de mal. Contra Pumas se equivocaron también. Contra Tigres, el día de hoy, pues era demostrar. Yo pensé que con Gorriarán en el campo Santos iba a cambiar. Yo pensé que Gorriarán le iba a dar otro toque al equipo santista. Porque muchos decían, cuando se acabó el juego contra Pumas, mira qué valioso es Gorriarán. Bueno, pues aquí yo no lo vi tan valioso. Aquí yo no lo vi tan valioso. ¿Qué pasó con Santos? ¿Qué pasó? Y ya al final metieron a todo mundo. Metieron al Gallo, a Diego Valdés, al mudo Aguirre, que para mí no tiene, no tiene nivel de primera división Aguirre, ¿eh? Ha quedado a deber. Aquella que falló contra Pumas era para consolidarse, para justificar su estancia en el equipo de Santos en primera división, aquella que tuvo contra Pumas. Y hoy entró al partido contra Tigres, muy mal, muy mal. Ricardo Spikman dice que qué tanto pesa perder con Tigres. Por el rival pesa, por el rival pesa, porque es Tigres. Porque fueron cuatro goles. Antonio Vázquez, saludos piña. No mames. Que por más que los idiotas de los amigos de Almada estén jugando peor que Cuero, Ravelo y Nestrosa. No detienen nada en la maldita media cancha. No metas al único que puede contener a los Tigres y lo tienes en la banca y el pendejo de Gorriarán pierde contra Carioca. Eso lo dijo Antonio Vázquez, ¿eh? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Al único que puede contener... Bueno, pues es que... ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen, amigos, que el Gallito Vázquez hubiera hecho mejor trabajo en el medio campo, en la media contención? ¿Ustedes creen que con el Gallito Tigres no hubiera hecho nada? No sé. Edgar Dugalde, te pido el seguimiento a los centrales por todos esos muchos balones que les ganaron en los centros. Juan Rubio dice, ya andan mal. Primero dos, ahora cuatro. Ya son dos partidos seguidos que Santos no puede meter gol. Que Santos no puede meter gol, dice Juan Rubio. Interesante. Ahora, jugar partidos de visita, pues es muy complicado, pero ni un solo gol. Que te hayan metido seis. Que te hayan metido seis. Dicen, tienes razón. Hay inestabilidad desde los cambios. ¿Qué esquema está manejando Almada? Pues Almada estaba manejando el esquema que le venía funcionando. Yo les dije, victorias son amores. Si a Almada le funcionaba Gorrearan y le funcionaba Rivas en la media, daba resultados el equipo con eso, pues Almada seguía intentándolo con ellos dos. Yo no lo culpo por eso a Almada, porque si veo que mi equipo funciona así como los mando, pues los voy a poner así al próximo partido. Pero creo que es momento de que Almada se dé cuenta de algo que le está pasando a Santos. ¿No creen? A mí Gorrearan se me hace muy revolucionado. Es un jugador que siempre juega brusco. Que siempre está al tope. Es muy recio Gorrearan. Pero eso a veces, muchas veces te lleva a tener buenos resultados en el fútbol. Pero otras veces no. Otras veces no. Dice José Ángel Villarruiz. Mala defensa. Necesita un central de calidad y sobre todo seguro. Un seguimiento Arteaga. Primer gol, un túnel de primaria y en el segundo gol ni siquiera está en su banda. Ya perdió el piso. Arteaga, ¿será que ya perdió el piso Arteaga? Pero sí, yo también lo vi totalmente perdido. Los dos primeros goles de Tigres entran por su banda. Entran por su lado. Y en el segundo gol se va en banda tratando de interceptar un pase que quedó muy lejos Arteaga de interceptarlo y Tigres entra con mucha facilidad por ese lado izquierdo de Santos. Volvemos al punto. ¿Ya le tomaron la medida a Santos? ¿Será que ya le tomaron la medida? Antonio Vázquez. Hay que exigirle a la directiva que le quite su libertad de alinear jugadores. Si así nos va en torneo regular, ya me imagino en liguilla. Pues sí fue un muy mal resultado para Santos. Otra vez a Furs no le cayó absolutamente nada. No hubo actividades de Santos. Por ahí hubo una clara de Castillo. Por ahí una media vuelta que da Adrián Lozano en un disparo a gol. Y nada más, ¿eh? Nada más. Poca generación ofensiva. Incluso cuando Tigres ya en el segundo tiempo se pone a esperar a Santos ya cuando van 4 a 0. Cuando Tigres se pone a esperar a Santos tampoco, ¿eh? Ni con Diego Valdés ni nadie. Nadie generó fútbol. Aguirre entró para cometer muchos errores. Yo vi a Almudo fallando muchos pases incluso en este juego. Pero bueno, ya ni llorar es bueno, dijeron ustedes. Ya ni llorar es bueno. Ojalá que se corrijan estos ajustes de Santos. Todo el mundo se está equivocando. Creo que ahora sí la presión alta no funcionó. No funcionó. Tigres supo contrarrestar ese planteamiento de juego de Santos. Lo supo contrarrestar muy bien. Y el segundo gol es una prueba. Si ustedes tienen oportunidad de verlo desde atrás, desde que se genera esa jugada, me van a entender. Santos se ha topado con pareta ahora contra Tigres. Qué mal que sea Tigres, ¿no? Quien haya, quien le haya puesto ese alto a Santos. Pero así lo fue. Repito, en el segundo gol Santos está intentando esa presión alta. Van Gorrearan, van Rivas, van todos los que presionan. Tigres salta a la línea. Se va Arteaga en banda. Y arranca Tigres por ese costado de la derecha. Ya cuando ambos medios de contención pues se quedaron, se quedaron adelante, ¿no? En esa presión alta. Todo Santos se estaba presionando y atrás solamente se quedaron los defensas. Ricardo dice, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido él? Y ya no dice qué más. Antonio Vázquez, lo que me quita lo aguitado es que perdieron las huilas del América. Ah, sí. Y yo quejándome porque iban a dar el América contra Cruz Azul en lugar que el Santos Tigres. Pues qué bueno que mejor dieron el América a Cruz Azul. Qué bueno que Santos no fue vergüenza a nivel nacional. Qué bueno que fue el América. Juan Rubio, Robert, ¿qué es lo que esperas en el siguiente juego contra Cholos en casa? Una victoria sea como sea. Ya le urge a Santos. Una victoria sea como sea. Eso es lo que espero porque dos derrotas en forma consecutiva duelen. Y más cuando tenías el primer lugar en esta jornada. Tenías el primer lugar y ya no lo eres. Ya Necaxa se fue arriba de ti. Pero dos derrotas seguidas en este torneo tan competitivo es bien peligroso. Es bien peligroso. Y más le vale a Santos que saque una victoria contra Cholos porque tiene que aumentar el nivel. Yo todavía no dudo de que va a calificar la Liguilla Santos pero con ese fútbol a poco a ustedes no les deja mucho que desear. ¿Qué te ha parecido el desempeño de la Culebra en los últimos tres partidos? Malo. Cuando parecía que Eric Castillo tenía un buen ritmo o estaba retomando un buen ritmo va para abajo. Va para abajo. El partido contra Pumas fue pésimo de Eric Castillo y este contra Tigres muy poco también de la Culebra. Muy poco. Ojalá que no se pierdan los jugadores. Ojalá que no se pierdan los jugadores. Dice Cha Bo. Cha Bo. A Santos se le subió lo campeón desde muy temprano y por eso ya perdió el piso. Yo sé que Cha Bo sabe de humildad. ¿Santos ya perdería el piso? ¿Ya perdería el piso Santos? Se le subió lo campeón. ¿Qué se creía campeón desde la jornada 6 o qué? ¿Se creía campeón desde la jornada 6? Ricardo Spinkman dice que ve pésimo a la Culebra. Sí, está jugando muy mal. Ricardo Martínez. Ya no se le pudo callar la boca por completo a los periodistas regios. Ya ni el agarrón que se dio el pobre de David en la tarde. Quedamos mal aquí en el norte. Sí, caray. Quedamos muy mal. Ahora sí que cualquier burla de Tigres tiene que ser pues soportada y aguantada. Cualquier burla de cualquier Tigres tiene que ser soportada y aguantada porque Tigres bailó a Santos. Le puso una... le puso una arrastrada porque Tigres ni siquiera fue que tuvo muchas llegadas a la portería santista sino que fue calculador. Esperó a Santos a que Santos se viniera solito hacia el frente y al contragolpe, ¡fum! Matarlos. Hasta eso fue muy inteligente el planteamiento del Tuca. Del Tuca Ferretti. Tan criticado el Tuca Ferretti y paró en seco a Santos Laguna. Y paró en seco a Santos Laguna. Yo no sé qué va a pasar, amigos. Yo no sé qué va a pasar. Pero viene una fecha FIFA. A lo mejor eso puede beneficiar a Santos. Un descanso. No esténse quietos. Vamos a replantear las cosas. Ojalá que le pueda servir a Almada. No quiero ver en Twitter a la gente que abandona al equipo, ¿eh? No quiero ver los que abandonen al equipo porque hace unas jornadas estaban muy apoyándolos. Estaban muy, muy metidos con el equipo. No los quiero ver que se bajen del barco. No los quiero ver. Dice Antonio Vázquez. Deseo toparnos a los Tigres en Liguilla para ver si tenemos esas gloriosas remontadas y eliminatorias. Pues yo ya no deseo nada con Tigres. Ahora se me... Ahora ya no deseo nada con Tigres. ¿Cuál sería tu cuadro con Cholos? Pues yo ya metería el Gallito Vázquez, ¿no? ¿Ya? ¿Es hora? ¿Es hora? ¿Ya se habrá dado cuenta Almada que tal vez la presión alta ya se la contrarrestaron? Que ya a lo mejor la presión alta ya no servirá. José Ángel Villarruz. ¿Por qué sacar a Adrián Lozano si es el que tira y presiona? ¿Por qué no sacar a Castillo? ¿Hacer algo diferente? ¿Por qué sacaron al huevo Lozano? ¿Por qué sacaron a Brian Lozano en el segundo tiempo? Ni hablar, mujer. Traes pistola. Aguantar carrilla, dice Ricardo. Pero no es ni la primera ni la última vez que se enfrenten. Ya veremos cuánto les dura el gusto a los regios. Sí, pero hay que aguantar carrilla. Hay que aguantar carrilla. Porque ahora sí no hay ni cómo defenderse. No hay ni cómo defenderse. Guignac siempre vacuna a Santos. Siempre vacuna a Santos jugando allá en Monterrey. Aquí en el TCM le tiemblan las patas. Pero jugando en Monterrey siempre nos vacuna. Siempre. Maldito Guignac. Ya es buenísimo ese francés. Pero bueno, en fin. Mi comentario es que Santos necesita una victoria ya contra Cholos. Qué bueno que viene el descanso. Qué bueno que se pueda replantear las cosas almada. Repito, a lo mejor la presión alta ya no va a funcionar. A lo mejor ya no va a funcionar. Ya te lo están contrarrestando. Ya lo contrarrestó Pumas. Lo contrarrestó Tigre. Lo contrarrestó Pachuca. Veracruz aquí estuvo jugando bien en el primer tiempo. Hay que cambiar las cosas, tal vez. Hay que cambiar, tal vez, las cosas. A lo mejor hay que replantear las cosas dentro de Santos. De Almada. Buscar otra alternativa. Es director técnico. Él sabe lo que hay que hacer con Santos. Le urge una victoria a Santos. Ojalá que los cholos de Tijuana sean el rival al cual le pueda ganar Santos para retomar un buen paso, sobre todo en la competencia, en la tabla. Y que Santos no siga jugando de esa forma porque hay muchos errores. Ha habido muchos errores contra Pumas y errores contra Tigres. Errores de cuáles hablo. Por ejemplo, los errores y Arteaga. Irse mucho al ataque y dejar totalmente abandonada su defensiva. O sea, pases malos, pases cortos que dan mal. O engolosinarse mucho con el balón y perder la pelota contra tres rivales. Pues es muy fácil que la pierdas de esa manera. Un jugador como Angulo de Puebla le hace falta en Santos y que les regalen a Bella. Angulo, sí, sí. Un lateral que tiene Puebla. Muy bueno. Santos no le he ganado a los que están en zona de liguilla. No ha ganado con los que están en zona de liguilla. Necaxa no ganó. América, Tigres, no, pues no. León tampoco ganó. Se me hace que no. Se me hace que no le ha ganado a los que están en liguilla en este momento en calificación. Pero la tarea de cualquier equipo es ganarle a los que están abajo. A esos hay que ganarles. No hay que permitirse perder contra Puebla o contra Veracruz, empatar. No. A esos hay que ganarles. Pero estos equipos que están en clasificación de liguilla como Tigres, como América, como Cruz Azul, te enseñan cuáles errores tienes en tu equipo. Ojalá Santos aproveche este aprendizaje, que las derrotas siempre sirvan de aprendizaje y a mejorar para el próximo partido contra Cholos, a mejorar contra el próximo rival que son los Cholos de Tijuana. Es mi reporte a través de la página de los Vendepiñas en YouTube. El canal de los Vendepiñas en YouTube también encuentran estos reportes y más contenido. Síganme a través de arroba-robertopina, a través del Twitter, y aquí estamos en comunicación también, ahí estamos en Twitter, arroba-robertopina, y en YouTube, en el canal de los Vendepiñas. Todos sus comentarios son bienvenidos, todos sus comentarios son bienvenidos, sus saludos, todo lo que ustedes quieren, aquí estamos a la orden. Chao, bye bye, a soñar con los tigres.